La conductora Paola durante, de 43 años, siempre ha estado involucrado en la polémica desde que en 1999 fue encarcelada, como presunta sospechosa en el caso del asesinato Paco Stanley, y ahora plasmará en un libro sus experiencias con respecto. A este caso, sin embargo, algo que impactará será una dramática confesión de una situación que sufrió al ser niña. Gracias por ver el video.